Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de palabras que tiene una oración en inglés. Eso nos ayudará a construir frases de una manera más coherente y posiblemente a cometer menos errores gramaticales. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! Antes de nada, os definiré qué es una oración. Una oración es un conjunto ordenado de palabras que expresa por sí misma una idea completa. Comienzan con mayúscula y terminan con un punto o un signo de exclamación o interrogación y siempre contienen un verbo. En una oración en inglés podemos encontrar hasta ocho tipos de palabras. ¡Vamos a verlo! Verb Verbo Como he comentado, las oraciones en inglés siempre contienen un verbo o verb en inglés. La función principal de los verbos es el de expresar una acción, un estado o existencia de un sujeto. Podemos clasificar a los verbos en dos tipos. De acción, en inglés action verbs, como por ejemplo run, eat, talk, write. Y verbos de estado, en inglés stative verbs, como por ejemplo think, love, like, have. Los verbos tienen la cualidad de transformarse para adaptarse al tiempo verbal que queramos expresar o a la persona que realiza dicha acción. En eso consiste el conjugar verbos. Hay veces que los verbos pueden tener diferentes funciones dentro de una oración, pero hoy no desarrollaremos este tema. Vamos a ver un par de oraciones con ejemplos y señalaremos el verbo. Yesterday I wrote a letter to my grandma. Ayer escribí una carta a mi abuelita. Aquí el verbo es wrote y es el pasado del verbo write, que es un verbo de acción. I love pizza. Me encanta la pizza. Aquí el verbo es love, que está en present simple y que es un verbo de estado. Los sustantivos o nouns en inglés son palabras que sirven para nombrar cosas, personas, lugares, emociones, objetos, etc. En una oración puede hacer funciones muy diversas. Pueden definir quién realiza la acción o sobre quién recae la acción o dónde se realiza la acción. Vamos a ver un par de oraciones de ejemplo y señalamos cuáles son los sustantivos. I saw a bird in the garden. He visto un pájaro en el jardín. Los sustantivos en esta oración son bird, que es lo que ve el sujeto, y garden, que es donde sucedió la acción. My car is broken. Mi coche está roto. El único sustantivo de esta oración es car, que es el sujeto de la oración. Adjetivo. Los adjetivos o adjectives en inglés expresan la cualidad de un sustantivo, dándonos información sobre él, y por lo tanto siempre aparecerán acompañando un sustantivo. Un sustantivo puede ir acompañado de más de un adjetivo. Vamos a ver un par de oraciones de ejemplo y señalamos cuáles son los adjetivos. Tom has a new blue shirt. Tom tiene una camisa azul nueva. Los adjetivos en esta oración son new y blue, y ambos acompañan el sustantivo shirt. I don't like spicy food. No me gusta la comida picante. El único adjetivo de esta oración es spicy, que acompaña a food. Los adverbios o adverbs en inglés son palabras que complementan a un verbo, a un adjetivo, o incluso a otro adverbio. Existen muchos tipos de adverbio en función del tipo de información que nos dan sobre la palabra. De modo, de cantidad, de lugar, de secuencia, de frecuencia, etc. Si queréis que haga un vídeo desarrollando este tema, solo tenéis que pedírmelo. Veamos un par de oraciones de ejemplo señalando los adverbios. Lana finished her homework quickly. Lana terminó sus deberes rápidamente. El único adverbio de esta oración es quickly, y es un adverbio de modo. My grandmother never went to the beach. Mi abuela nunca fue a la playa. El único adverbio de esta oración es never, y es un adverbio de frecuencia. Pronoun. Pronombre. Los pronombres o pronouns en inglés son palabras que sustituyen al sujeto en las oraciones para evitar ser redundantes o repetitivos. Existen varios tipos de pronombres. Personales, posesivos, reflexivos, etc. En mi canal puedes encontrar varios vídeos en los que hablo de ellos. Si ets hacen falta alguno, no dudes en pedírmelo. Veamos unas frases con pronombres. She is my wife. Ella es mi esposa. En esta frase hay un pronombre personal. She. Take care of yourself. Cuídate. En esta frase hay un pronombre reflexivo. Yourself. Preposition. Preposición. Las preposiciones o prepositions en inglés son palabras o grupos de palabras que no varían y que indican relaciones de movimiento, tiempo, lugar o dirección. Hay algunas que dependiendo del contexto pueden funcionar como preposiciones de tiempo o de lugar. Por ejemplo, at. En mi canal puedes encontrar varios vídeos en los que hablo de preposiciones. Veamos unos ejemplos. En esta frase hay una preposición de tiempo que es before. The ball is on the table. La pelota está encima de la mesa. En esta frase hay una preposición de lugar y es on. Conjunction and connection, conjunción y conector. Las conjunciones o conectores o conjunctions and connections en inglés son palabras o grupos de palabras que, como su nombre indica, sirven para conectar otras palabras o grupos de palabras estableciendo una relación entre ellas. Si queréis que desarrolle el tema en un nuevo vídeo, solo tenéis que pedirlo. Veamos un par de oraciones con conectores. He's lazy but smart. Es perezoso pero inteligente. En esta frase vemos un conector y es but. You and Sarah are a great team. Sarah y tú sois un gran equipo. En esta frase el conector es and. Interjection. Interjección. Y por último, las interjecciones o interjections en inglés son palabras o expresiones que expresan por sí solas un estado de ánimo. Suelen ir junto a un símbolo de exclamación para centrar la atención en el oyente. Muchas de ellas son onomatopeyas, es decir, palabras que imitan un sonido. Si queréis que desarrolle este tema en un nuevo vídeo, solo tenéis que pedirlo. Veamos un par de ejemplos. Mmm, this cake is delicious. Mmm, este pastel está delicioso. En esta frase, mmm, es una interjección que expresa lo rico que está el pastel. Ouch, that hurt me. Ay, eso me dolió. En esta frase, ouch, es una interjección que expresa lo que duele algo que le está sucediendo al hablante. Vamos a practicar lo que hemos aprendido. Pondré una frase y tendréis que decirme los tipos de palabra que la forman y luego daré la solución. Mary plays the guitar. María toca la guitarra. ¿Qué palabras de esa frase son sustantivos? Eso es, Mary y guitar. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Eso es, place. ¿Y cuál es el artículo que aparece en esta oración? Muy bien, es the. Vamos con la siguiente frase. Wow, Mónica y Tomás son geniales resolviendo puzles. ¿Cuáles son los sustantivos de esta oración? Eso es, son Mónica, Tomás y Tomás. ¿Cuáles son los verbos de esta oración? Eso es, son R y Solving. ¿Cuál es el adjetivo de esta oración? En esta frase, el conector es... ¿Cuál es la interjección de esta oración? Sí, es guau. ¿Cuál es el adjetivo de esta oración? Eso es, el adjetivo es great. Y por último, ¿cuál es el adverbio? Muy bien, el adverbio es ad. Vamos con la última. She went to the cinema last night. Ella fue al cine anoche. ¿Cuáles son los sustantivos en esta oración? Tenemos cinema y night. ¿Cuál es el verbo en esta oración? El verbo en esta oración es went. ¿Qué adverbios ves en esta oración? ¿Qué adverbios ves en esta oración? En esta oración solo tenemos uno y es to. ¿Cuál es el pronombre en esta oración? Muy bien, es she. Y por último, ¿cuál es el adjetivo en esta oración? El adjetivo en esta oración es last. Y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Es muy fácil de practicar y te será de gran ayuda para comprender cómo funciona la gramática inglesa. Antes de irme, quiero mandar saludos. Primero a los alumnos de Gerardo María Dávila, que trabaja en la institución educativa, Pedro Vicente Abadía de Huacarí, Valle, Colombia. ¡Hello! Muchas gracias por utilizar mis vídeos en tus clases. Eso me hace muy feliz. Si necesitas algún tema específico, solo tienes que pedírmelo. Otro saludo para Joseph Sani Rodríguez Núñez de Colombia. ¡Hello! Muchas gracias por tu mensaje. ¡Me ha encantado! Un saludo más para Fátima Esmeralda Martínez Meléndez de Guatemala. ¡Hello! Te mando un abrazo enorme. Y por último, os quiero enseñar unos dibujos que me han hecho Naima y Leia. ¡Ah, que son preciosos! ¡Muchísimas gracias! No sabéis la ilusión que me hace este tipo de regalos. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Bye, bye! No sabéis la ilusión que me hace este tipo de regalos.